Bien, sí. Yo trato de hacer una evaluación individual y hacer una programación individual de cada uno de los jugadores. En base a esas evaluaciones... ¿Y por posición, no? Sí, por posición. En base a esas evaluaciones, crear programas individuales a cada uno de ellos, sin olvidar el plan y el objetivo del equipo basado en el juego del entrenador. Entonces, es algo integral y específico al mismo tiempo. Es totalmente diferente por las características que tienen, por ejemplo, la mayor y los jugadores jóvenes, en este caso los 18. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de minutos, digamos, al año y en su carrera, que es totalmente diferente. Una edad totalmente diferente. Entonces, son muchas características que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar o prescribir algún ejercicio o una programación. Entonces, cuando uno tiene eso claro de primera mano, luego, la programación tiene que ser adaptada a esos procesos. Entonces, en caso de los jóvenes, uno estimula o potencia mucho más las cualidades físicas. Además de eso, las posturas, el equilibrio estático y dinámico, posturas atléticas. Entonces, son más cuestiones que pueden ser un poco, entre comillas, más básicas que habría que estimular con los jóvenes. Gracias. Gracias.